Lo que yo quiero es una gata, para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres es 30 bellacas Lo que tú eres es una guata gata De la marquesina tú pasas a la discoteca Ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los pilis, yo nunca me meto rola Hablan de marima y el pilino no me rola Mi prima con piña a mí no me venda frangola Tengo una chica que amarte a la rola De la marquesina tú pasas a la discoteca Busco un guayale que conmigo se ponga fresca Para darle guata, guata, uva Yo voy a darle guata, uva, 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 guata Guata, guata, gata, te quiere guilla de fina Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina Y digo besos fumando, besos triplando Toma de mi guata Que todo el corillo es el pilis, grita en guata, gata Uva, uva, guata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que senda bellaca Lo que tú eres es una guata, gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que senda bellaca Lo que tú eres es una guata, gata Guata, gata, grita en Cuba Me gusta mamita como me pide casión Grita en Cuba, yo te doy guata Me gusta mamita como lo está bailando Tú quieres guata, guata, uva, yo quiero guata Guata, gata, tú quieres mí Sangueño, yo quiero ya Ya que teo, tú quieres chencho Y mali, yo quiero bebe Ya que tú quieres pap Bailoteo, yo quiero tú Yo que tú quieres guata, guata, uva, yo quiero guata Guata, gata, tú quieres mí Sangueño, yo quiero ya Ya que teo, tú quieres chencho Y mali, yo quiero bebe Ya que tú quieres pan, bailoteo, yo quiero puso, veteo